Saludos y bienvenidos sean todos. En este nuevo video voy a estar transformando este jarrón en una copia del jarrón de Anthropologie tan famoso. Por supuesto, como pudieron ver, lo primero que tenemos para transformar un jarrón es el jarrón, luego estas bolas, la pistola de silicón con vela de silicón o con cera, esta soga y este cemento blanco puro. En este momento estoy midiendo para hacerle las franjas que se les nota a los jarrones de Anthropologie, a este en específico. Es la primera vez que trato de replicar este jarrón. Ya ustedes saben, aquí habrá prueba y error, pero les digo que la verdad disfruté bastante realizar este jarrón. El resultado no es... ¡Ay, qué perfecto! Pero créanme que me encantó. Siéndole totalmente honesta, pienso que voy a buscar en algún momento un jarrón para volver a replicarlo, ya que esto me sirvió de experiencia para saber que lo puedo hacer mejor y cómo hacerlo. Le dejé estos clips, que fueron los primeros que estuve grabando, mientras pensé que me iba a poder quedar súper fabuloso con estas piedrecitas, con las líneas que tiene con la soga. Y bueno, ya más adelante y no muy tardío verán que no se pudo. Aquí le hago la observación de que no siempre todo sale como lo planeamos y que debemos de hacer prueba y error. Gracias a Dios, mi amado estuvo aquí para ayudarme a preparar el cemento, como pueden ver ahí. Es cemento blanco, agua, mezclar y utilizar. Ahí yo lo pensaba utilizar un poco más fino, pero... Lamentablemente... Se me estuvieron cayendo las bolas, por lo tanto, todas las estuve retirando. Y realizamos el cemento un poquito más espeso, como podrán ver, ahí lo estaba preparando. La soga sí se quedó y me encantó que se quedara para que le diera el volumen que lleva el jarrón. En una próxima ocasión puedo hacerlo diferente. De hecho, con la soga por encima del cemento, pero mientras tanto, así se estuvo quedando y me gustó. Aquí estamos preparando. Todo fue improvisado. Gracias a Dios que ya yo tenía la... ¿Cómo se dice? El plan B. Y el amado me buscó el papel de baño. Y nada, me lo pasó rapidito ahí porque el cemento ya estaba preparado. Y eso hay que trabajarlo rápido porque se va secando. Este proceso se lo dejé aquí un poco largo para poder ir hablándole de la historia, más que nada. Ya que el resultado realmente... Pueden verlo bastante rápido, pero para que se haga un poquito más interesante. Ya ustedes saben, no me quedaron las bolas muy parejas. No sé si él cortaba todas del mismo tamaño, que creo que sí, pero cuando el papel se humedecía con el cemento blanco, se vuelve nada. Y bueno, ya me quedó la experiencia y pienso que en una próxima ocasión, que creo que de verdad lo voy a replicar una vez más. Voy a utilizar otro material para que me sea más fácil. Pensé ahorita, analicé y considero de verdad que con ese otro material que les digo, puede salirme mejor. Aunque no les grabé, cuando estuvo el jarrón seco y le estuve poniendo otra capita de cemento por encima de las bolitas de papel higiénico, bueno, lo estuve haciendo para reforzarlo, ya que estaba muy fino el cemento y se estaba como deshaciendo. Si le ponía pintura así, se me iba a dañar. Como pueden ver, aunque no puntualicé, cuando le estuve colocando esa tela, lo estuve haciendo para darle la textura que lleva el jarrón. De verdad, créanme que tuve aprendizajes y sé que lo puedo hacer mucho mejor en una próxima ocasión. Pero mientras tanto, me encanta el resultado y ya verán, ya verán. Gracias por ver el video. 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 Y como yo tenía ese jarrón pequeño, tenía pintura, tenía cemento, tenía papel, lo tenía todo. Pues ustedes saben que yo aproveché e hice un jarrón pequeño, así que bueno, ¿qué les parece? Cuéntenme en los comentarios. Ahora el dilema es si los coloco en la mesa de la sala, díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Si usted es un jarrón pequeño, si usted es un jarrón pequeño, si usted es un jarrón pequeño, si no, bueno, pues lo pondré a él solito por un lado y este grande en la mesa de centro. Así que preparados para el resultado final. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.